El 29% de las más de 11.655 escuelas de nivel básico de Michoacán se han unido al paro de labores indefinido que emprendió la CENTE como protesta contra la reforma educativa, informó el director de la Unidad de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación, Felipe Sandoval. Desde que empezó el paro ha ido incrementando el número o el porcentaje de escuelas en paro. Nosotros el primer día que inició el paro partimos con un porcentaje del 25%. Que representan a 2.953 escuelas. El siguiente día aumentó a un 26% que representan a 3.013 escuelas. El día de ayer volvió a tener un incremento del 27% que representan 3.094 escuelas. El día de hoy tuvo otro incremento más. Ahora fue de un 29% que representan 3.357 escuelas. Felipe Sandoval dijo que con la suspensión de clases se han visto afectados más de 300.000 alumnos estudiantes de educación básica en Michoacán. Se quedaron 300.804 alumnos que representan igualmente el 29% de un total de 1.235.900 alumnos que tenemos nosotros en los diferentes grupos. Señaló que 16.809 maestros participan en el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 16.809 maestros se sumaron que igualmente representan el 29% pero de un total de 58.168 maestros que hay. Felipe Sandoval informó que de las 10 oficinas regionales de la Secretaría de Educación que hay en el Estado los docentes mantienen paralizadas 8. En Cualcomán y Zacapu son las únicas que aún se encuentran laborando. De las 10 oficinas regionales o unidades regionales que tenemos en el Estado únicamente me tienen tomadas 8. Las que están sin tomarse o sea que no los han todavía cerrado los compañeros de la CENTE es Cualcomán y Zacapu son los únicos dos lugares. El paro de labores indefinido que emprendió la CENTE cumple ya 7 días de haber iniciado en Michoacán. Con información de Olaf Trujillo, Informa, Guasar TV.